Estos son los 3 juegos más malditos que jamás deberías jugar. Número 1 El juego de Verónica La leyenda dice que Verónica murió mientras jugaba la Ouija y su espíritu quedó vagando. Muchas personas aseguran que si repite su nombre 3 veces frente a un espejo, Verónica se aparecerá en él. Número 2 Daruma-san La leyenda japonesa cuenta que la mujer murió tras tropezarse en la bañera. Para jugar debes llenar la bañera en soledad, sentarte en ella y lavarte el pelo mientras repites con los ojos cerrados Daruma-san. Número 3 El diablo en el espejo Para jugar debe ser específicamente un viernes santo o un 25 de diciembre. Se deben colocar 12 velas en el baño a medianoche y llamar al diablo 12 veces y él aparecerá en el espejo. ¿Alguna vez has jugado a uno o te atreverías a jugar alguno de estos 3 juegos? Yo soy Angie Ponce, aquí asustan. No olvides suscribirte, darle like a este video y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Estudio21.